El Iberostar Tenerife buscará este martes el pase a los cuartos de final de la Basketball Champions League en el segundo partido de su serie de octavos ante el Filú Ostende. Ubicado a orillas del Mar del Norte en una ciudad portuaria y cosmopolita consolidada como uno de los principales enclaves turísticos del país, el equipo que dirige Darío Gergia es el actual líder en solitario de la Liga Belga. Ahora creo que solo estamos pensando en la próxima partida y solo queremos ganar esto y estar más concentrados porque tenemos momentos durante el partido cuando no estamos jugando bien y si cambiamos eso creo que es un poco más fácil ganar. Tras imponerse en el primer asalto del playoff al mejor de tres encuentros, el grupo de Chusvidorreta tratará de conseguir el segundo y definitivo punto de la eliminatoria para sacar el billete al último peldaño previo de la Final Four por tercera vez en los cuatro años de historia del máximo certamen continental de FIBA Europa.